El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Crece escándalo por grabación en la que Gustavo Petro aparece recibiendo fajos de billetes Fiscalía envía grabación a la Corte Suprema de Justicia para que investigue Corte define fiscal ad hoc para proceso de Odebrecht Presidente Iván Duque deberá elaborar terna Procurador Fernando Carrillo asegura que no está impedido para conocer investigaciones sobre Odebrecht Buenas noticias para usuarios de Electricaribe Esta noche el gobierno nacional se comprometió a que se brinde un servicio eficiente Congresista denuncia al Mico en proyecto de ley de financiamiento Y en deportes Atlético Junior es el finalista de la Copa Suramericana Conmebol obliga a que la accidentada final River Boca se juegue el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu La youtuber más famosa de Colombia, Pautips, lanza al mercado su nueva línea de maquillaje Con esta sensación cibernética los espero al final de la emisión Con Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Crece el escándalo tras conocerse un video en el que el excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro Aparece recibiendo fajos de billetes en un apartamento Hoy la fiscalía le trasladó a la Corte Suprema de Justicia la grabación Teniendo en cuenta que en este caso se trata de una persona aforada Simultáneamente el arquitecto Simón Vélez, a quien Petro señaló de ser el propietario del dinero Pero negó haberle concedido un préstamo al congresista Esta por supuesto es la controversia del día Joana Avellaneda, buenas noches Buenas noches, luego de que el senador Petro aclarara que el dinero que se ve recibiendo en un video Correspondía a un préstamo del arquitecto Simón Vélez Hoy el propio Simón Vélez publicó un comunicado en el que asegura que nunca le ha prestado dinero a Petro ni a nadie Esta es la controversia del día En sus primeras explicaciones sobre el por qué estaba recibiendo millones de pesos en efectivo El senador Gustavo Petro aseguró que esa plata, 20 millones de pesos, se los prestó el arquitecto Simón Vélez Ahí lo dice el mismo video Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia No obstante, y en respuesta a las afirmaciones de Petro Simón Vélez expidió este corto comunicado en el que diga que le haya prestado dinero alguno Aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y menos al señor Gustavo Petro Sin embargo, en diálogo con CME y la familia del ingeniero Juan Carlos Montes Se pronunció por medio de su hija mayor y aseguró que el arquitecto Simón Vélez sí le enviaba plata a Gustavo Petro Sí, Simón Vélez tenía una relación directa con Gustavo Petro Nosotros tenemos un relacionamiento cercano con Simón Vélez, sí, desde hace muchos, muchos, muchos años Y Simón Vélez sí le daba plata a Gustavo Petro a través de mi papá Y el propio Gustavo Petro en su cuenta de Twitter amplió las explicaciones sobre lo que él dice Es el contexto de lo que pasó El dinero que se me entrega en 2005 y el Simón que allí varias veces pronuncia Juan Carlos Montes Es su jefe empresarial, el arquitecto Simón Vélez Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte Como desarrolló esta noticia, la fiscalía convulsó copias a la Corte Suprema contra el senador Gustavo Petro Para que investigue lo que sale en el video Y además llamó a declarar al arquitecto Simón Vélez y al contratista Juan Carlos Montes Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia Y en la cuenta de Facebook de El Canal 1 Tenemos a Mechas que nos dice después de investigar al fiscal y destituirlo, por supuesto También tenemos a Leo Moroche que dice el problema no es si deben investigar El problema es cómo confiar en esas investigaciones Está Mechitas que nos dice si es imperante, está mintiendo, como lo ha hecho muchas veces Pero se escuda en decir que es una persecución política Por último Javier nos dice no, porque el video no evidencia ninguna acción ilegal Pienso que se debe investigar a Paloma Valencia porque debe explicar de dónde sacó esta información También sondeamos el tema con la siguiente pregunta El arquitecto Simón Vélez negó haberle hecho un préstamo al senador Gustavo Petro ¿Usted cree que las autoridades deben investigar el origen de ese dinero? El 70% cree que sí, el 30% cree que no Hasta el momento hemos registrado 3.790 votos Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en arroba CMI la noticia Y arroba Canal 1 Colombia Mañana analizaremos un nuevo tema Sigan con más información en CMI, última emisión Gracias Joan Y en otras noticias esta tarde la Corte Suprema de Justicia aceptó nombrar un fiscal ad hoc Para que se encargue de investigar el caso de Brecht La sala plena acogió la ponencia del magistrado de la sala laboral Gerardo Botero Quien argumentó que por transparencia era mejor que el proceso lo asumiera un fiscal independiente Ahora el presidente Iván Duque deberá elaborar una terna y enviarla a la corte para la correspondiente elección A propósito de las investigaciones por Odebrecht El procurador Fernando Carrillo aseguró que no se va a declarar impedido Tras conocerse que tuvo vínculos con Aval Grupo que aparece mencionado en la investigación El jefe del Ministerio Público aseguró que su relación con el grupo Aval Se limitó a conseguir cooperación internacional para dos proyectos que estaba realizando la organización Jamás, jamás tuve conocimiento de hechos ni de contratos ni emití concepto jurídico alguno Sobre los hechos de corrupción de la Ruta del Sol Por otra parte anunció que ya está analizando el caso del alcalde de Bucaramanga que golpeó a un concejal de la ciudad Uno no puede de manera alguna enlodar el ejercicio de la función pública Entre otras cosas agrediendo a los ciudadanos Por supuesto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos abriendo la investigación, está abierta la investigación Agregó que en los próximos días se conocerán decisiones al respecto El presidente Iván Duque propuso esta noche tres fórmulas para salvar Electricaribe Intervenida actualmente por el Estado y que suministra energía a 10 millones de personas en el norte del país En una reunión con gobernadores, alcaldes, parlamentarios e industriales de la Costa Norte El presidente Iván Duque propuso esta noche las siguientes fórmulas para superar la crisis de Electricaribe Primero, el gobierno asume el pasivo pensional por 1.2 billones de pesos Segundo, se reforma el proceso de búsqueda de operador para hacerlo más competitivo Y tercero, se harán inversiones hasta por 700 mil millones de pesos el año entrante para mejorar las redes de suministro del servicio El compromiso del gobierno nacional de darle una solución en la prestación del servicio de energía a millones de colombianos Y además ratifica nuestro compromiso con que la costa tenga un servicio de calidad La intervención de Electricaribe se mantendrá hasta tanto finalice el proceso de búsqueda de nuevo operador, anunció también el gobierno La representante a la Cámara por el Partido Verde, Catalina Ortiz, denunció un mico en el proyecto de ley de financiamiento Este jueves iniciaron las discusiones sobre la ley de financiamiento de las comisiones económicas del Congreso Se erradicaron tres ponencias, una mayoritaria, otra alternativa y una para el retiro del proyecto propuesto por el Partido Verde Que fue negada por la corporación Sin embargo, se denunció un mico que permite dejar sin límites el tope máximo para la ampliación de la planta de personal De entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, a lo que calificaron como mermelada No suena un poco sospechoso que sean los parlamentarios los que están pidiendo que se pueda ampliar sin restricción alguna las plantas de estas entidades El gobierno respondió a los cuestionamientos Es un artículo que permite discusiones simplemente, análisis de posibilidades y es lo único que busca el artículo 109 de la ponencia radicada La otra semana continuarán las discusiones ya sobre dos informes de ponencia El presidente Iván Duque encabezó esta noche en el Club El Nogal la entrega a los premios portafolio El mandatario se refirió a la ley de financiamiento y dijo que con su aprobación, tal y como quedó, se espera que sean recaudados 7 billones de pesos Pero yo prefiero recaudar 7 billones bien recaudados que caer simplemente en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma Por eso hemos preferido esa actitud para enfrentar las dificultades Continúa el paro de las universidades públicas Estudiantes y gobierno siguen sin llegar a un acuerdo que permita ponerle fin a la protesta Que ya completa 50 días y que tiene en vilo el semestre académico El gobierno nacional y los estudiantes nuevamente se pararon de la mesa Sin un acuerdo que permita suspender el paro nacional estudiantil Esperamos que el lunes en la tarde el gobierno llegue con muchas más propuestas Y con una actitud de mucha más recepción respecto a las propuestas que hemos hecho como estudiantes Los profesores que se encuentran también en la asamblea permanente hacen sus peticiones al gobierno nacional Tenemos un punto pendiente y es el punto principal en la negociación Que es el tema de más recursos para la base presupuestal en funcionamiento Entre las peticiones se destacan modificaciones al sistema general de regalías Y destinar los recursos que se tenían previstos para el programa Generación E a las universidades públicas directamente La Comisión de Paz del Congreso pidió que el ELN acepte un cese unilateral de fuego Y en contraprestación el gobierno admita a Nicolás Rodríguez alias Gavino como negociador de paz La fórmula de acercamiento fue enviada al presidente Iván Duque y a la cúpula del ELN en Cuba Por los senadores de la Comisión de Paz Llama en primer lugar al ELN a declarar un cese unilateral de fuegos y hostilidades Como medida que permita reanudar inmediatamente la labor de la mesa de conversación E insta al gobierno nacional y al presidente Duque a que admita a Nicolás Rodríguez Bautista Gavino como parte de esa delegación Todo lo que se ha construido en materia de paz derivado del acuerdo con las FARC Es un gran acumulado que debe ponerse en función de una paz completa Que hay otro conflicto y hay otra mesa de diálogo que está esperando ser descongelada El proceso con el ELN está congelado desde junio porque la guerrilla no acepta la condición del gobierno de renunciar previamente al secuestro El gaula de la policía reveló que el secuestro y la extorsión han disminuido significativamente este año La policía reveló que este año la extorsión se redujo en el país 12% y el secuestro un 15% respecto al año pasado Y se ha logrado una captura según las autoridades de más de 500 personas Tenemos más de 550 capturas este año de secuestradores Hemos desarticulado más de 27 bandas delincuenciales El gaula explicó cuáles son los grupos que están realizando estos secuestros Principalmente aseguran son extorsivos Lo que vemos es delincuencia común actuando Un caso específico donde se vende el secuestrado a un grupo a margen de la ley En manos de la guerrilla del ELN por ejemplo permanecen todavía 5 personas La policía nacional advirtió que migrantes venezolanos están siendo utilizados por bandas dedicadas al narcotráfico Para exportar droga en condición de mulas La preocupación en las autoridades por el incremento de delitos en la población venezolana aquí en Colombia aumenta Por eso los operativos principalmente contra el narcotráfico se han intensificado 26 personas del vecino país han sido capturadas con estupefacientes listos para sacarlos del país Estas organizaciones aprovechan a los pasajeros especialmente los migrantes venezolanos valiéndose de su necesidad Nos engañan Bandas criminales de microtráfico y narcotráfico en Bogotá están pagando a estas personas vulnerables para usarlos como correos humanos Los utilizan como mulas o como pasantes para sus actos criminales Las autoridades ya han identificado a los integrantes de estos grupos La Cámara de Comercio de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca reveló que este año fueron vendidas 123 mil viviendas La mayoría de la capital del país Camacol, Bogotá y Cundinamarca reveló que en la capital se vendieron este año 28 mil viviendas y en el departamento otras 27 mil Para 2019 la proyección es iniciar 26 mil unidades en Bogotá y 24 mil en Cundinamarca Lo que demandará 220 mil empleos directos e inversiones por más de 2 billones de pesos en insumos Vamos a llevar las ventas a superar la barrera de las 60 mil unidades entre Bogotá y la región Lo mismo las iniciaciones y eso nos vuelve a poner a ser el primer mercado del país con más del 40% de la actividad edificadora En todo el país, según Camacol, se vendieron 123 mil unidades en su mayoría viviendas de interés social Estamos más o menos en un 45-46% del total de las viviendas y lo demás se reparte en los distintos segmentos Según Camacol, el mayor porcentaje de compradores de vivienda corresponde a personas de 25 a 35 años de edad Insólito incidente en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar Un hueco en la pista impidió que un avión de avianca volara hasta Bogotá Los 137 pasajeros y 6 tripulantes luego del suceso tuvieron que bajarse de la aeronave y esperar hasta el día siguiente para decolar El hecho puso en evidencia la falta de mantenimiento de la pista Michael Cohen, el ex abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump Se declaró culpable de mentirle al Congreso en el marco de la trama rusa Esta y otras noticias del mundo a continuación en CMI El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable ante el fiscal Robert Mueller de dar declaraciones falsas al Senado sobre sus contactos con Rusia durante la campaña presidencial Pese a las muchas confirmaciones, el presidente de Estados Unidos Donald Trump canceló a último momento lo que prometió que sería una enriquecedora reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 Mientras tanto, Argentina recibe a los principales líderes mundiales para la reunión en la que abordarán temas espinosos como la guerra comercial y la lucha contra el cambio climático Rusia aprobó con éxito su nuevo sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph que desplegarán la península de Crimea un territorio que era de Ucrania y que fue anexado por Rusia y donde hace días hay una escalada bélica entre ambas naciones El nuevo sistema puede destruir varios objetivos a una distancia de 380 kilómetros El gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pesao fue detenido por presuntamente haber recibido millonarios sobornos en el marco de la operación Lavallato e integrar una organización que desvió dinero público al extranjero Medellín enciende su alumbrado mañana Pero yo les tengo las imágenes exclusivas de las luces que enamorarán a los paisas en esta Navidad Con esas imágenes los espero después de comerciales Además, Anita con nosotros aquí en CMI Hola, muy buenas noches para todos ustedes Me encanta que me acompañen aquí en CMI Última Emisión Hoy nos conectamos desde Warner Music en Bogotá donde hablamos con Anita Esta es la sensación del momento en la música pero más adelante les cuento detalles de nuestro encuentro Iniciamos hablando de Paula Galindo mejor conocida como Pau Tips la youtuber de maquillaje más importante de Colombia que hoy lanzó al mercado su línea de maquillaje Una de las youtubers más famosas del mundo regresó al país para compartir con sus seguidores sus secretos de belleza y lanzar su marca de maquillaje Se trata de Pau Tips Quería encontrar una forma que me vinculara mucho más cercano a mis seguidoras No es lo mismo ver un tutorial que tener un producto sentirte parte de y siempre me gusta identificarme como mis Pau Tipers como mi comunidad entonces siento que esto más que ser un producto es también un elemento de valor tanto para ellas como para mí que nos permite ser creativas Con sus tips, consejos y ese carisma que la caracteriza ha llegado a todas las plataformas logrando más de 13 millones de seguidores Y bueno, más que el maquillaje la fuerza está en el poder que llevamos por dentro en aceptarnos, en empoderarnos, en querernos y en aceptarnos Y la conquista de Anita por el mundo sigue en ascenso hoy esta super estrella de la música nos dio algunos minutos para hablar sobre su nuevo proyecto musical Anita es una bomba brasilera que ha caído sobre el mundo con su talento y sensualidad Su más reciente EP con tres canciones una en inglés, una en español y otra en portugués la ha dado la vuelta al mundo en especial Veneno que es además el tercer video más visto en Colombia Cuando es en portugués es más fácil para mí porque es el idioma que es mi idioma nativo entonces es más fácil pero en español yo ayudo mucho con el tema de lo que vamos a hablar y un poquito con la melodía también voy acercando y tal y pasó así con Veneno estábamos en el estudio juntos con Camilo que es un colombiano y ya muy, muy pronto hice el video y todo pasó como está hoy Este sábado Anita estará en el Parque Simón Bolívar haciendo vibrar al público La biodiversidad colombiana es el tema principal este año en el alumbrado de Medellín les tenemos un pequeño abre bocas de las luces que mañana enamorarán a todos los habitantes de la ciudad de la eterna primavera Ranas, mariposas, flores gigantes que se mueven peces en su hábitat flores de loto en un lago, guacamayas, colibríes, búhos, orquídeas Colombia, paraíso mágico de luz en Navidad la propuesta de EPM para iluminar a Medellín en esta época Este año quisimos resaltar la flora y la fauna que tiene nuestro país somos el segundo país más mega diverso del mundo 26 millones de bombillas led, 11 toneladas de papel metalizado 790 kilómetros de manguera luminosa 64 estructuras con movimiento se pueden apreciar en los alumbrados navideños La alumbrada está compuesta por 35 mil figuras dentro de las cuales se destacan por ejemplo el búho que tiene 8 metros de altura tucanes, manglares que hacen parte del ecosistema de los peces de agua dulce de 8 metros de altura pero la figura más importante es un cocodrilo de 35 metros de largo las personas pueden ingresar por la boca en la parte del estómago van a encontrarse una pantalla de luces que cambian de color y van a salir por la boca 219 artesanos construyeron los alumbrados de Medellín que se encienden este viernes 30 de noviembre y van hasta el 7 de enero de 2019 hoy fue solo una muestra Por hoy me despido pero los espero mañana en la emisión central con mucha más información del mundo del entretenimiento que sueñen bonito y gracias por acompañarme Hasta aquí CMI, última emisión En el Canal 1, seguimos creciendo